Las noticias continúan aquí en la televisión de todos, pero antes les recuerdo el número de contacto con nuestra producción 09957-0132. Bien, seguimos, yo me pierdo a veces de verdad porque llegan informaciones, llegan audios de todo tipo que usted no sabe del origen que son, pero bueno, ahora vamos a chequear porque hay cosas gravísimas que se están diciendo que quiere que le diga. Bueno, además usted hacía referencia a los respiradores, ahora hay que ver también camas de CTI, ¿no? Bueno, encima de eso, o sea, yo creo que es mucho más fácil poner un control en el puente de la Concordia y poner un control en la terminal de ómnibus, aunque ya estamos, ya vamos cinco días perdiendo, ¿no? Ya vamos perdiendo cinco días. Eso es prevención lo que estoy diciendo, ¿no? Es prevención, claro. Hay aviones para el traslado de pacientes, hay ambulancia para el traslado, hay médicos especializados para que puedan atender posibles casos de contaminación, hay lugares apropiados y adecuados, hay respiradores, hay material. Yo quiero saber cuántos respiradores hay en Artigas. Hay material. Yo me acuerdo que hay, no sé qué material tiene el stock del hospital de Artigas, ¿no? Para Tantereza. Seguimos, ya vamos a seguir compartiendo y hay otras cosas para decirles, hoy el secretario general habló justamente con nosotros, con Artigas Televisión, sobre la decisión de la Intendencia de Artigas de cerrar por tiempo indeterminado, y es histórico seguramente, obviamente esto, vamos a ver el reportaje. La situación que ocurre no solamente en el país, sino en el mundo, amerita eso, amerita la mayor contribución, en este caso por parte de la Intendencia Departamental, no solamente para coayuvar a mitigar en cierta medida la contradicción emergente de la contingencia, sino además de sus propios funcionarios. Y por eso que se ha resuelto en la tarde-noche de ayer, efectivizada a partir de la jornada de hoy, cerrar las puertas de la Intendencia Departamental al público, manteniendo los servicios esenciales, tales como el cementerio, recolección de residuos, alumbrado, abasto. Hay que olvidarse que la Intendencia Departamental faena a los efectos del hospital y a los efectos del mercado local, manteniendo algunas guardias que se han considerado importantes a los efectos de la existencia de la propia institución, tales como, por ejemplo, Hacienda, Recursos Humanos y demás, reforzar, destinar todo lo que hace a la infraestructura de la Intendencia a los efectos genéricos que hacen a la contingencia, no solamente con personal de enfermería y médicos a disposición a través del SECOE para coadyuvar en la medida que nosotros señalábamos recién, sino además su infraestructura vehicular. Por ejemplo, el ómnibus de la Intendencia está allí en las instalaciones del hospital a los efectos de hacer lo que se llama el triaje, que es la selección de los casos a los efectos de hacer la derivación correspondiente. Hay un chofer a disposición de un vehículo de hace a los efectos de asistir en domicilio a las personas que así lo requieran. Por otra parte, la Intendencia departamental traslada diariamente en los horarios de 11 y 18 y 45 durante toda la semana, en virtud de que el hospital está refaccionando su cocina, la alimentación que se elabora desde las comodidades del Deportivo Artigas hasta la sede del hospital. Hemos hablado con la directora de Desarrollo Social, Jan Iracha, a los efectos de reforzar el servicio y asistir de la mejor manera posible el hogar de ancianos, que es un sector en riesgo para estas instancias. Doctor, esta medida, esta resolución, ¿tiene un tiempo determinado de que se cumpla o hasta cuándo estaría vigente? No tiene un tiempo perentorio, como tampoco lo han tenido las resoluciones que ha adoptado el Gobierno Nacional y otras Intendencias, ¿verdad? Bien, ahí está la confirmación de lo que adelantábamos y que habíamos hablado inclusive de la posibilidad del cierre de las oficinas. Bueno, no escapa la realidad de la Intendencia, muchos trabajadores allí. Y continuando en relación a este tema, la Jefatura de Policía está cumpliendo con las normativas dispuestas por el Poder Ejecutivo y por el propio Ministerio del Interior. En las últimas horas, a través, por supuesto, de las redes sociales, hablaban de la actuación policial donde hay grupos de personas reunidas, donde la policía, por supuesto, solicita que se retiren, que eviten la aglomeración. Exacto. Y le hago paréntesis también, porque después ya nos vamos a la pausa. Porque en las últimas horas salió de que la policía iba a salir... A reprimir. Y sí, por poco a reprimir y que Carlos Silva no ande a la calle a las 10 de la noche porque se lo vamos a llevar. No, nada de eso. No es. Es una recomendación. También es fiasco de las redes sociales. Y ya leyendo los mensajes que nos están llegando, por ejemplo, con lo del puente que nos decían que, bueno, a través de los influencers, paren la mano, enloquecen a todo el mundo, ya cerraron 30 veces el puente. Es que sí, desde ayer hasta hoy, desde el otro día, capaz que más de 30 veces y que hoy no cierra el puente, señores. A ver, tranquilos, no va a cerrar el puente. Bueno, bien. Y sobre este tema y otros relacionados a la Secretaría de Estado, habló el jefe de policía. Por el momento no tenemos esa orden oficial de cerrar la frontera, ¿no? No obstante eso, días pasados se reunió con la gente de salud de Cuaraía y la frontera seguía habilitada. Por el momento no tenemos esa orden de cerrar la frontera. ¿Qué control se está haciendo en el puente? Lo que sí tenemos un control en el puente es referente a tratar de que la gente que concurra de un lugar a otro lo hagan en forma separada, ¿no?, en determinado lapso de tiempo. No aglomerarse, porque ahí ya el pasaje de los vehículos, tanto aglomerado, se puede proceder a la transmisión del virus, ¿no?, en contacto directo con las otras personas. Se trata de que sea fluido, pero alternado el pasaje de la gente hacia un lugar a otro. Ese es el control que venimos realizando nosotros hasta el momento. ¿En la ciudad qué controles están haciendo, teniendo en cuenta, bueno, los últimos anuncios de La Rañaga hace algunos días, de que la policía iba a estar en la calle invitando, diciéndole a la gente, bueno, que tratara de irse a sus casas? Bueno, nosotros tratamos de hacer, fuera de lo normal del patrullaje prevento disuasivo, controlar que no existan aglomeraciones en los diferentes puntos céntricos, espacios públicos y diferentes lugares que posiblemente antes se hacían ruñones, y hoy día, por ejemplo, clubes, restaurantes, partes deportivas, tratando de evitar la aglomeración de personas para el efecto de no difundir el virus. ¿Fiestas particulares también sería lo mismo? Y fiestas particulares se trata de dialogar, conversar con la gente, el efecto de que lo mismo tome una determinación en cuanto a la no aglomeración de personas. ¿La policía ha tenido que actuar en algún caso que no se haya cumplido este pedido de no realizar la aglomeración de públicos? ¿Y si puede ser en el evento deportivo? No, nosotros desde por el momento no, porque la Intendencia sacó días atrás un comunicado que se suspendían todos los espectáculos públicos y por el momento no se viene realizando ningún tipo de espectáculos públicos a nivel departamental, por lo cual no hemos tenido inconveniente ningún. Ante toda esta situación del coronavirus, ¿la policía debió asistir a alguna persona que intervino también la Fiscalía, ya que taxis no quisieron llevar a una persona al centro poblado pintadito hace unos días? Sí, puede ser, sí, la policía intervino en ese caso, pero se terminó normalmente, la situación donde la persona se dio y se trató de llevarla a la parte médica y se realizó el control repetivo resultando negativo en ese momento. ¿Cómo es la medida de prevención que está teniendo el personal policial tanto en la calle como en las oficinas? Bueno, la medida son los protocolos a nivel general que se vienen trabajando, tratando de evitar el contacto directo con las personas y, bueno, y dentro de las posibilidades, los que andan de patrullaje, el prevento de eso así lo que decimos es tratar de evitar, como dije anteriormente, la aglomeración de personas en espacios públicos.